Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, viernes 17 de junio del 2022. Nuevos tiempos Y el número ganador es Cuatro Cero Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es Tres monazos Y el número ganador es Dos Ocho Seis ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores.